¿Esa cuál es? Este es el extra virgen, el tradicional. Ah, ese ya quiero llevar. ¿Y cuánto cuesta el litro? Este litro está 70, si no lo tienen las botrinitas estas de medio, 45, ¿sí? ¿Más el plete? Eso no sabría decirle, le preguntan a los chicos y le van a pilar. Bueno, aquí en la cabecera, para los que están al fondo también, está el extra virgen, el tradicional, ¿sí? Lo primero que les pido es que prueben antes de probar lo que otro que hay en la mesa, me prueban el aceite, ¿sí? Y que lo prueben con confianza porque van a ver que es muy distinto a lo que están acostumbrados a consumir, ¿sí? Van a ver que es muy suave y muy frutado. Van a agarrar un pedacito de pan de la canastita y en la cazuelita lo unten y lo prueban, ¿sí? Y luego al costado tenemos los saborizados. Como les dije, tenemos de albahaca, fina hierba, pesto, ajo y el último es de la silla de la mala palabra. Pero ese es picante, así que precaución cuando lo pruebas, ¿sí? En la cabecera hay una torta dulce, como les expliqué, hecha con el aceite de oliva, reemplazando la manteca, si son menos grasas saturadas y mucho más suave para el organismo, ¿sí? Para demostrar que el aceite está en buena calidad, que no se sienten los dulces, ¿sí? Tenemos un dulce de membrillo que no es nada que ver con el aceite, pero tenemos planta de fruta, entonces aprovechamos y hacemos dulce casero, ¿sí? Y aquí al costado tenemos pasta de aceituna que no es la misma que vieron las imágenes, sino son de estas aceitunas de mesa, ¿sí? Se le saca el calozo, se la tritura y luego tenemos la pasta, ¿sí? Y lo último que está aquí son aceitunas a la griega. ¿Son las últimas que quedan en la planta? Bueno, esas se las preparo y luego tenemos esas, ¿sí? Y lo último, ahí en el estante blanco hay todos cremas a base del aceite de oliva, ¿sí? Las señoras y los señores también si las quieren probar, las pueden probar sin ningún compromiso. Y si quieren algo lo toman de los estantes y en el mostrador se lo cobran, ¿sí? Muchísimas gracias por escuchar.